Me esclarara de musetas y de mimí, con caricias de Rodolfo y de Jean Noir. Era la flor de París que a un sueño de novela trajo a la rabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango, compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con de grie, quería ser hermano. Francesita, ¿qué trajiste pispireta? Sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Criseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Más la fría sordidez de la rabal, agostando la pureza de su fe. Sin hallar su dobal, secó su corazón, lo mismo que un ruguet. Y una noche de champán y de cocó, al arrullo de algún tango, compadrón, pobrecita se durmió, lo mismo que mimí, lo mismo que Manón. Francesita, ¿qué trajiste pispireta? Sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Criseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Gracias. Gracias. Gracias.